No me gustó. Sabe a pintura. Sabe a acetona esa huevada. Bienvenidos una vez más al canal del Tío Mau. Hoy estamos aquí porque vamos a tener un video especial. Mi compañera a continuación me dirá de qué se trata. Como las exposiciones. Hoy vamos a probar los exquisitos dulces que probamos cuando éramos chiquititos. Dulces de la infancia. ¿Alguno de estos te recuerda a tu infancia, mi queridísimo Wichu? El tango, la nusita, la pruna que era la más conocida. Hoy vamos a probar uno de cada uno y ver qué tiro. Si nos recuerda a su infancia, si el sabor ha cambiado. Vamos a ver qué pasa con cada uno de estos. ¿Con cuál comenzamos? Con el tango. Open the tango, please. Bueno, ahora sí, da un pedacito cada uno. Toma, Mau. Aquí lo tenemos. El más grande. El tango. Choquemos los tangos. Están los más ricos que uno comía cuando era niño. Mi niña interior saca el salto de alegría, la verdad. Un alfajor. ¿De qué estará hecho? Galleta, crema y bañado de chocolate. Eso es todo. Como algo tan simple puede ser tan bueno. Que siempre uno esperaba en Navidad que venga dentro la funda de caramelo. La parte más grande de la funda de caramelo, de hecho, creo que era. A ti que te dicen que estás manicho. Manichero, manichero. Ponte pilas ahí. Maní y chocolate también. La golosina típica de todo pelado de escuela fiscal. Y es maní y chocolate. No es nada más. No es nada de otro mundo. Pasemos al siguiente. Y esto era a lampazos. La nusita, pelados Nutella. Que me deciden esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, brother? La única época que nosotros que nos comprábamos algún dulce era cuando te robabas el vuelto de tu mamá. Mijito, voy a comprarme 3 libras de pollo, una ramita de perejil y tal cosa. Ahora cuesta como 5 mil centavos. Vamos con el mugul. El SX. El mugul. Gomitas. ¿Mogul o mogul? Yo le decía mogul. Chocamos gomitas. Las gomitas. Salud para ustedes también. Yo recuerdo que en mi colegio comprábamos esto, lo bañábamos en bosque y después cambiábamos eso. Yo creo que era tanto el miedo mío hacia mi señora madre que yo nunca en mi vida tomé trago en el colegio. Nunca. Ah, me voy a casar. Hola. Hola, estoy grabando. ¿Te vas a casar? Justo dije, me voy a casar y me llama la suegra. Y este es un caramelo de manjar, básicamente. Es una gomita de manjar. Ajá. Dulce de leche. Claro, un dulce de leche. ¡Qué rico! Es como un chicle, tienes que poder tenerlo ahí 5 minutos, 10 minutos en la boca. Miradito. En clase estoy. Estoy masticando en corto, así haciéndote loco. Típico que me sueldo bravo que decía, bota el chicle, bota el chicle. En este video estamos tres generaciones. Un boomer, un millenial y una de las de nosotros. Estás entre boomer y millenial ahí. Vamos con las frunas. Este aquí era deliciosísimo. También es como una goma de masquera. Ajá, hay de diferentes colores. Mmm, no me gustó. Sabe a pintura. Ajá, sale como el mate. Sabe a acetona esa huevada. ¿Quién escogió? Wicho. No me gusta. Sabe a acetona. El polvito de todo niño. El polvo blanco. Este de arriba es la lengua. Esto es lo más bacano, o sea, es como pepita. Esto es lo más bonito, creo que es pita. A mí siempre me gustó ponérmelo en la lengua. ¡Uy! Eso me prende. Uy, todavía siento que ya me lo comí y todavía siento la sensación en la boca. Esta cosita de aquí es la que explota. ¿Y ahí están ustedes escuchando cómo le tronan pipitos en la boca a la gente? Las camaretas bucares. ¿Sabes de dónde yo me lo ponía? Lo ponías. ¿Te lo ponías? ¿Por qué te lo ponías ahí? No, la hambre, la hambre, la tonta. No, pelada. Tranquila. The last dulce of the children. Este. El catabum. El catabum, el centro líquido. Después de probar esta primera tanda de caramelos, dulces. De la infancia, vamos con el último de esta ronda. Y si les gustó el video, podemos hacer una segunda parte con otros snacks y cosas de la infancia. ¿Qué le pasa? Rico. Está rico. Cumple con la expectativa del top 3. Manicho, tango y guipito. El manicho, el segundo es el tango y el primero primero es el chispito. El tango, el manicho y el quipito. Y el peor, las fronas. Las fronas amarillas. Pero es de color amarillo. ¿Sabe? Ese sabe a... Acetona. Acetona. Acetona pintura. Como que estuvieras pintándote las uñas dentro de la boca. El quipito yo creo que es el más aniñado. Catabu y Nusita comparten un podio ahí. Exacto. Entre ellos solitos. Podríamos hacer un top de bebidas de la infancia, donde ahí estén los huesitos y el tampico. Si ustedes le dan mucho apoyo a este video, hacemos esa segunda parte. Besos, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima ocasión, una segunda parte de probando los dulces de nuestra infancia. No olviden suscribirse a este canal si no se han suscrito y darle un like a este video si todavía no se lo han dado. Comentar acá abajo qué otros dulces de la infancia nos faltaron. Y ya que están abajo en los comentarios, no olviden decir... ¡Qué rico video me acabo de ver el día de hoy, carajo! ¡Gracias!